Muy buenas señores y señores, otro vídeo más, el Top Spin 3... no, Top Spin 4 de Playstation 3. Ahora se lo dije bien. En esta ocasión vamos hacia el tercer partido del torneo de maestros de la fase de grupos y último, que será... Como se puede ver en pantalla, mi personaje contra Jill Simone. Es el último partido del torneo de maestros, vamos a empezar a cargarlo ya... He ganado los premios, así... O sea, no recomiendo ver este vídeo si no se han misto los anteriores para evitar spoilers y todo eso, más que nada. Ya digo ya que lo sé, voy a ir subiendo los partidos conforme vaya avanzando los días en la vida real, o sea... Voy a subir el primer partido el lunes, el segundo el miércoles y el tercero el viernes. O el jueves, uno de los dos días, el tercero. Así que este es el tercer partido, he grabado los tres partidos y el tirón para así quedar libre de partidos y tal. Ya comenté lo que hay con el GTA, ¿no? Así que... Bueno, creo que está esto bien colocado, vamos a empezar sin más relación este encuentro de la fase de grupos. Madre de parte, la izquierda, izquierda, izquierda ha sufrido un calambre mínimo, eso sí, pero un calambre, joder, su puta madre. Y creo que podemos empezar ya. Dejera contra allí Simón, primer set. Yo. Otro comienza haciéndome un resto muy bueno de primeras, ¿eh? Creo que... Sí, Simón tiene más aguante en el fondo de la pista que Federer. Es un jugador del que se le da muy bien eso, es un jugador muy recoso desde el fondo de la pista, aguanta mucho los en vestidas. Y basa su juego principalmente en eso. No tiene un golpe muy definitivo, sin embargo, aún no le puede acabar recortando a recuperar tantas bolas y provocar el fallo al rival. Aunque en los últimos años sí se le ha visto que ha evolucionado su juego a hacer un tenis más agresivo en las pistas duras, sobre todo la derecha, al revés, no lo ha perfeccionado tanto, creo. Y bueno, no está llegando demasiado lejos en los torneos, pero sigue ahí el tío, sigue ahí. No está en el Masters en la vida real, pero está ahí. Dando guerrilla, digamos. Bueno. Primer juego sin complicaciones, vamos a ver el segundo. Muy bien el primer punto por parte del francés. Qué golpe más random me acaba de hacer, loco. Recuerdo duración en el partido de Federer, por cierto. De los que he grabado ha sido el partido más corto de la historia, 18 minutos o 19, ha durado solo. O sea, me he quedado loco, me he quedado loco. Uy, qué buena derecha, y eso que fue muy tarde, pero... Ha salido una derecha muy apetecible. Un resto para embarcar. Que al final no ha sido correspondido por una bola muy allá. Creo que este jugador, en el top spin, es especialista en los golpes cruzados. Si mal no recuerdo. Cuando los hace, los hace muy bien. Mejor incluso que Murray. Pero, este jugador no es tan estable como Murray defensivamente. Y tiene, en líneas generales, menos golpes ganadores desde el fondo. Bueno. Le roto saca al final. Bueno, 40-30. Este partido... Después de este partido... Ah, dije, iba a mirar lo de dificultad del juego. Después del partido de Federer, no lo hice. Pues este partido... Si se está anotando más nivel, por fin, menos mal. A ver si después de este partido puedo mirar... El cuadro que me tocará en semifinales. Porque si gano este partido, yo creo que estoy clasificado ya. Sí, claro, es el último. Estaría clasificado, sí o sí. Ay, coño, no me hizo... No me hizo ningún golpe, eh. O sea, pulsé el X y tal. Pero no me hizo ningún golpe. Los fallos estos que tiene el juego. Que hay veces que, por mucho que pulses un botón... No te hace el movimiento, el personaje. En fin. No me ha salido mal. No me ha salido nada mal. Perfecto. Vaya clase de reveses ahí, madre mía. Para que mismo... Nadal tenga que aprender de él, ¿sabes? El número uno del mundo que parece que va a seguir ahí. Por mucho que yo pueda incluso ganar el torneo de París. Vaya... Vaya... O coño, no... A ver si lo digo, tío. Uf, Dios. Se me movió hacia adelante el personaje un pizco ahí. No pude hacer... Porque quería moverme hacia la derecha, pero... No me hizo tiempo. Vaya clase de tenis que le metió Ferrer a Nadal, eh. O sea, vaya nivel de juego del... 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 Del jugador de Javea. Del Alicantino. Vamos, o sea, Nadal lo dejó para... Para rastre lo dejó. Un partidazo, sí señor, de David Ferrer, el número tres del mundo ahora mismo. Y tiene a Del Potre ahí muy cerquita, por lo visto. O sea, Murray está a punto de bajar al número cinco sin remedio. O casi sin remedio. Porque la temporada acaba ahora después del torneo de maestros. Excepto yo. ¡Ay, no! No sé por qué he hecho eso de nuevo. ¡Ay, se me escapó! Después del torneo de maestros no hay más torneos. Excepto cuando... Para Jokovic y para... Me cago en la puta. No se me movió bien un personaje ahí. O sea, hizo esto en vez de hacer pam, pam, pam para los lados. Y se rodeó, tío. Era odioso. ¿Cómo vamos a concentrarnos? Que al final me ponen problemas, eh. La batería del móvil no está para muchas fiestas. Vale, vamos, vamos. He grabado los dos anteriores vídeos justo pegados, o sea... Cuidado. ¡Venga, coño! Y se me estaba diciendo entonces... Ah, sí. Pues eso, Serbia y República Checa. Juegan la final de la Copa de Ibis y... Verdić. Y Jokovic van a ser determinantes en sus equipos. Así que vamos a ver qué pasa. Se retransmiten, por cierto, ese evento, esa final de la Copa de Ibis masculina ante el deporte. Igual que por lo visto retransmitieron la final de la Copa de Ibis femenina. Aunque ahí se les cruzó por medio... Yoh, vale, vaya defensa. Se les cruzó por medio el torneo este de... Yo, qué buena dejada, por favor. ¡Guau, qué bien! Se les cruzó por medio, como iba diciendo, el torneo de maestros. Y por si no lo han podido retransmitir como a ellos les hubiera gustado esta Copa de Ibis. Seguramente que la den por diferido, digo yo. De la deporte es mucho de dar contenido por diferido. No, no subes a la red. A mi personaje le digo. ¿Vole? No, tío. Se me retrocedió el personaje. Mira, al final se lo jugó, ¿sabes? Con la cara. Que tenía el punto ganado ya al final. 16 golpes, joder. Pero tengo más largo de lo que pensaba. Bien, perfecto. Vale, perfecto. Vamos allá. A ver si le puedo romper el saque ahora. Y pues eso, al final de la Copa de Ibis se lo van a retransmitir. Aunque no esté España, lo van a retransmitir por teledeporte. Serbia, República, Checa. No sé qué fechas serán, pero ya... Ya recordaré si fuera necesario. ¡Oh, qué buena dejada esta vez! Joder, esta vez sí puede salir una dejada guapa guapa, ¿eh? ¡Ay, señor! Sí, señor, le ha roto en blanco, me parece. 5-1. Y bueno, cuando termine este partido vamos a ver contra quién me enfrento en semifinales y cuáles son los otros personajes, cuáles son los otros jugadores que han llegado a las semifinales y entre quiénes son los enfrentamientos, esas cosas, ¿sabes? Miramos eso. Y en semifinales ya las haré otro día. No estoy habituado yo a hacer tres vídeos en el día. No los voy a subir en un mismo día, porque si no sería terrible. Los dejo estos ya. Vale, ya está. Primer set. 6-1. Valizón. El lunarcillo del juego que perdí, pero vamos. No pasa nada, no pasa nada. Sí, sabía que iba a repetir un punto de estos de dejada, tío. Lo sabía. De aquí gano el punto, ¿no? Sí, ¿por qué repiten ese punto? Para mí no ha sido el mejor. ¿Qué quiere que te diga? 8 minutos se ha atorado el set solo, madre mía. Muy corto. 4 juegos en blanco de repente el partido he ganado ya. En un partido de ciertos problemas fue el de Murray, en verdad. Espera, iba a hacer la dejada, pero mejor que no. Viendo golpes como esos, madre mía, quizás sí hubiera sido mejor hacerla. Mira. No golpeo bien a la bola a Simona ahora. Lo aprovecho y golpeo ganador. Uy, me voy a punto para empezar el set. Eso, que lenta la bola, tío. Me da tiempo de sobra para pensar lo que hacer con ella, ¿eh? Pero de sobra. No veas. Desde que viajas a este de aterriz me da tiempo de tomarme un cafecito y todo en la cafetería de al lado, ¿sabes? Ni siquiera aquí entro. Como que voy a la cafetería del lado, me tomo un cafecito y luego ya vuelvo y golpeo la bola. Y ya está, así de simple y ya está. Que no, que no, que esa bola me la tengo más que salida. Esa bola más extraña estoy percibida ya gracias a Murray, que me hizo no sé cuántos golpes cortados ese tipo, intentando traerme a la red para luego hacerme el passing. Pero no, 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 no voy a caer en ese truco. No voy a caer en ese truco y tú métete más para adentro, que estás muy para atrás en el saque. Muy para atrás, no, muy desplazado hacia un lado. Uy, esa sí ha sido buena. Joder, esa sí había sido buena, tío, pero bueno, le pillé ahí con el revés. Vale, lo vuelvo a pillar, ni siquiera llega la bola. No me voy a poner 2-0 parece. Tengo un buen resto esta vez de Simón. ¡Qué revés que no llega, no llega, tío, no llega! ¡Qué buen revés! Cruzador, ¡qué maravilla! ¡Chos! Sabía que me iba a hacer algo así, tío. ¡Hostia! ¡Willy! Un punto más raro. ¡Vaya punto más raro! ¡Vaya punto más raro! 17 golpes, bueno, tampoco ha sido un punto tan largo, pero vamos. Ha sido... Original un rato largo, ¿no? ¡Fuff! Se me han supuesto las pilas. Pero no me servirá de nada, porque le hago este golpe. Y le voy a andar a tomar por culo. ¿Qué clase de golpes es ese? Ni dejada, ni... ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Uy! ¡No vale! ¡Mirad el café tener, tío! ¿Esa bolea de revés torrero? No, y mirad la bolea que me marco aquí, o sea... ¡Pom! ¡Chos, tío! Y el otro forzado ya... ¡Mirad el remate, tío! ¡Desmase, bolea y al revés! Vamos, este juego está siendo la puta polla directamente, ¿eh? ¡No veas qué puntos! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡El juego sigue vivo! ¡El juego sigue vivo! ¡Primer punto perdido en 24 puntos! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Vale, ahora sí, ya está, se acabó Nos ponemos 3-0 Y el partido... Muy cerca de su resolución, ya creo yo Vale, toma por culo ¡Chos, qué buena derecha! ¡Sí, señor! ¡Qué buena derecha! ¡Qué buena derecha otra vez! No pudo hacer absolutamente nada Bueno, podría haber hecho algo más quizás el tío... Simón ahí Pero está dando partido por perdido ya No está luchando tanto por las bolas y... Se está dejando ir un poco de cabeza ¡Mira, mira! ¡Ey, sí, todo! ¡Joder! Pero a 204 kilómetros por hora O sea... Ha sido visto y no visto este juego, ¿eh? Visto y no visto ¡No veas! ¡Uf! ¡Yo qué buen revés! ¡Yo qué buen punto está haciendo! ¡O sea, ahora la línea! ¡Oh, qué buena! Era imposible alcanzar 18 golpes Y lástima que no fue más largo Lástima, lástima ¡Oh, vale! ¡Oh, qué buena! ¡Chos, qué buena! ¡Qué defensa contra el ataque! ¡Qué defensa contra el ataque! Soy un gladiador, tío. Como lucho en la pista, ¿eh? Vaya bola. No parecía posible ganar el punto, tío. Mira qué pedazo de recuperación. A lo más puro estilo Rafa Nadal. O sea... Le saco un golpe donde parece que no existe. Ese golpe no existía, tío. Increíble. ¡Uf! Ya está, ya. Resuelto. ¡Qué revés! La reparación milagrosa de Simón. Joder, está... Está viendo puntos guapos ahora, ¿eh? No veas. ¡Oh! No llego. ¡Mierda! Hostia, no pensé que fuera a llegar tan forzado. Me cago en la puta. No parecía la bola para llegar tan forzado. No iba demasiado fuerte, ¿eh? Bien. Vamos. No, batería, tío. Se puede resentir en cualquier momento. Pongo el resto. Pongo el resto. Vale, esto ya está, creo. Sí. Vamos, vamos. Bola de Rey. Venga. Este está siendo un mejor juego del partido, diría yo, por ahora. ¿No? Choque. Buena bola, por favor. Es imposible. Ahí... O a una dejada, o... No, no se puede, ¿eh? Joder. Otra vez. Aunque esta no fue tan precisa como la otra, ¿no? A ver, salto más raro. Lo ha hecho mi personaje a la hora de golpear al revés. No creo que tocara eso, pero bueno, no da igual. No da nada del punto. Bueno, bueno de Reyk otra vez. Vale, vale, vamos. 5-0. Vamos para allá. Vámonos para allá. Vámonos para allá que con el corazón se ganarán. Os, os, con Rima y todo. Yo, qué buena derecha. Qué buena derecha. Madre mía. Casi a Unes. Casi a Unes. Hubiera sido el segundo del partido. Y... ¡Hostias! No llego. ¡Oh, sí! Pero qué coño de bola acabo de hacer. Increíble. ¡Oh, qué punto! No, no. La recuperación, el remate, tío. O sea, hay cosas más increíbles. Veintidós golpes, sí, pero este sí... Este punto se lo ha ganado yo. Perfecto. Vale, aguanta cero. Ya tenemos punto de partido. Los puntos más largos que ha habido en estos tres partidos. El de 30 golpes con Murray y el de 22 con este. Con Federer no hubo ninguno especialmente largo. Bien. Fin del partido. Lo hemos ganado. No sin problemas. Bueno, no sin problemas, no. No ha sido problemático el partido, pero... Joder. Ha habido un par de puntos en donde ya estaba a punto de crear problemas. Pero bueno, ya está. Tenemos el suelto partido. Y pasamos a las semifinales. Yo, este punto me marca esta volea increíble. El remate es de revés. Madre mía. ¿El punto donde me defiendo con la derecha de esa cortada rarísima? Eso ha sido, vamos, un verlo para creerlo. No veas. Bueno. Pues vamos a ver. Vamos a guardar. Vamos a menú principal y vamos a ver cómo queda el cuadro de cara a esa configuración de las semifinales. A ver quién ha pasado, quién no y todo el rollo. Un partido más. Más rarito en esta parte final, en serio. Volver al menú de torneo. Un partido más rarito en esta fase final. Bueno, una pequeña carga. Este es el entrenador que tengo yo. El entrenador de oro. De los últimos que se desbloquean. Conforme va subiendo de nivel. Y ahí están con todas las estadísticas que me da y todo eso. Que espero que se puedan ver en el vídeo. Creo que sí. Con un poco de dificultad, pero creo que se pueden ver. Lamento no grabar con capturadora. Pero, ya dije, me es imposible. Por el tema de que no puedo... O sea, el micro que... Los micros que tengo no funcionan ninguno a la vez. Para grabar a la vez la consola y la voz. El sonido de la consola y la voz. No me funciona eso. Así que lo hacemos así. Vale. Contra Djokovic en la semifinal. La otra semifinal va a ser... Contra Djokovic puede ser bastante duro. No es aquí. A ver. Información... Ver cuadro. Es aquí. Vale. La primera semifinal. Soy yo contra Djokovic. En la segunda semifinal... ¿Eh? Ah, vale. Simón contra Nadal. Simón contra Nadal es la segunda semifinal. Yo contra Djokovic. La primera. Es más que probable que en la final, por tanto, me toque a Nadal. Salvo sorpresa, en la final a Nadal. Sería una risa. Me tocará a Simón de nuevo, ¿sabes? Me he enfrentado a otra en la fase de grupos ya. Sería una risa, sinceramente. Bueno, vamos a guardar entonces. Y bueno, pues eso. Ah, sí. Vamos a probar la dificultad. Para que veáis que es experto y que no esté engañando yo a nadie. No me interesa engañar al público aquí. Pero nada. No es mi estilo. 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 Opciones. Dificultad experto. ¿Veis? Ahí. Arriba. Dificultad experto. Autoguardar carreras. Sí. Aunque esto debería tenerlo en no. Pero bueno, da igual. Dificultad experto. Pues bueno. Esto ha sido todo. Siguiente partido. No. Ahora claro está. En las semifinales. Contra Novak Djokovic. En el torneo de maestros. Hasta la próxima, señora. Sí, señores. Espero que lo hayan pasado muy bien. Y... Este partido... Ha sido... Muy pensar en verde, ¿no? Como la cerveza Heineken. O sea, verde positivo. Rojo negativo. Adiós.